Buenos días, agradezco la invitación a participar en estas jornadas y les voy a presentar la ponencia titulada las parasitosis en Venezuela y COVID-19. A finales del año pasado apareció una enfermedad por un nuevo coronavirus, el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad llamada COVID-19. Esta enfermedad es muy transmisible y muy pronto se hizo pandemia, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud con una pandemia, afectando a casi todos los países del mundo. Han habido varias oleadas, ha habido una gran cantidad de infectados y de fallecidos y están circulando una gran cantidad de genotipos del virus. Ha habido mutaciones y hay instituciones a nivel mundial, como en los diferentes países, que se encargan de la epidemiología molecular de este virus. Al ser una pandemia, con un gran número de casos, ya para el 15 de noviembre de este año, había más de 54 millones de casos positivos, con más de 1.300.000 fallecidos y un porcentaje de muertes del 2,4%. Si bien en un principio las muertes eran mayores, porque había menos conocimiento sobre el virus y porque además, por historia natural de los patógenos, con el tiempo ellos van disminuyendo su virulencia. Si bien es cierto que hay en números absolutos la cantidad de infectados y de fallecidos es muy elevada, si se toma en cuenta el porcentaje, pues este ha ido disminuyendo. No quiere decir que no tenga importancia, es una enfermedad de mucho cuidado que afecta a personas que tienen otras comorbilidades y puede ser fatal. Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos y el malestar general o cansancio. Hay otros síntomas como molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido olfato del gusto, donde podemos ver muchos síntomas comunes con varias parasitosis. Además, el sistema inmunológico, cuando está comprometido, puede dar origen a que los parásitos oportunistas se hagan más virulentos. Aunque todos los esfuerzos estén dirigidos a COVID-19, pues los parásitos igual invaden. Hay muchos síntomas comunes con varias parasitosis como la fiebre, el malestar general, dolor de cabeza, diarrea, que son síntomas comunes en la fase aguda de muchas enfermedades parasitarias y que son compartidos por el COVID-19. Por otro lado, como ya se mencionó, al estar el sistema inmunológico comprometido en COVID-19, pues los parásitos oportunistas pueden ser más virulentos. Sin embargo, existen ciertas medidas que favorecen el control de las parasitosis, medidas que se han puesto en práctica para el control de COVID-19, como por ejemplo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, que evita también la transmisión principalmente de geoelmintos y de protozoarios parásitos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con estas manos sin lavar, que también evita esa contaminación, y el distanciamiento social, que también evita un poco lo que es el hacinamiento en ciertos espacios, que favorecía la transmisión de ciertas parasitosis, por ejemplo, la enteroviasis. Hay pocos reportes sobre parasitosis y COVID, sobre las parasitosis más importantes, pues sí hay algunos reportes, por ejemplo, en malaria y COVID, ya que malaria presenta síntomas comunes con la enfermedad, principalmente la fiebre. COVID-19 puede agravar el estatus de malaria y malaria, a su vez, puede agravar la sintomatología del COVID. Organización Mundial de la Salud y la OPS han hecho unos exhortos, ya que ellos están preocupados porque se estima que en Venezuela concentra el 51% de los casos de malaria de la región y que esa situación se ha agravado en los últimos meses debido a la pandemia por COVID-19. La OPS insta a los países a seguir en la lucha contra la malaria en tiempos de COVID-19, especialmente en las comunidades más vulnerables, ya que están muy preocupados porque los programas de VIH, tuberculosis y malaria están siendo interrumpidos y ellos exhortan a que se mantenga el control de estas enfermedades, aunque estén todos los recursos orientados hacia COVID. En cuanto a la enfermedad de Chagas y COVID, se ha reportado que las personas que tengan problemas cardíacos causados por enfermedad de Chagas están en mayor riesgo de sufrir síntomas más graves de COVID-19. Hay ciertas publicaciones al respecto donde se describe que un millón de personas en todo el mundo que tienen cardiopatía chagásica requieren un cuidado especial al infectarse con COVID-19 por su impacto cardiológico. La pandemia también afecta la provisión de tratamiento de la enfermedad de Chagas y en coinfección SARS-CoV-2, tribunasoma cruzi, pues hay que tomar medidas al respecto y muchas instituciones están alertando sobre esta coinfección. De manera que muchas instituciones han hecho seminarios virtuales para analizar la coinfección de enfermedad de Chagas COVID, como este que pueden ver en la diapositiva, donde instan a discutir sobre los problemas que se pueden producir en pacientes chagásicos que se infecten por COVID-19. En cuanto a la esmaniasis y COVID-19, se han descrito en un trabajo que se descubrió que el virus conduce a formas más graves y más agresivas de la esmaniasis visceral. ¿Esto por qué? Ya que en el caso de COVID-19, para una respuesta inmune efectiva, se requiere de alta producción de interferón para que haya una inmunocompetencia. Sin embargo, en la lesmaniasis visceral se produce una respuesta inmune polarizada, muchas veces una supresión, inmunosupresión, que puede ser focal o sistémica. Hay una especie de inmunocompromiso y una reducción muy marcada del interferón. Entonces, por lo tanto, eso favorece que haya un, se agraven los síntomas de COVID-19 en los pacientes con lesmaniasis visceral y, a su vez, se agrava el estatus de la lesmaniasis. Por eso, recomiendan considerar al respecto este tipo de pacientes. Los geoalmintos, como Ascaris lumbricoides, Tricuris tricura, Ancylostoma duodenal, Necator americano, Estrongiloides estercorales, pues también se han visto, digamos que agravados por la presencia de la pandemia, debido a que las condiciones sociosanitarias han empeorado, las invasiones, hay problemas con suministro de agua, pobreza, hacinamiento, aumento de vectores, por la falta de fumigación, problemas en la recolección de la basura, proliferación de plagas, ya que como todos los esfuerzos están destinados a COVID-19, se han descuidado la mayoría de los programas de control. Hay muy pocas referencias hacia programas de control, solamente, por ejemplo, esta de Colombia, donde se establecen los lineamientos generales provisionales para los programas de prevención y control de geoalmintiasis en el contexto de la pandemia COVID-19 en Colombia. De resto, hay muy pocos reportes y la mayoría de los programas en casi todos los países, pues han sido un poco abandonados para abocarse a la lucha contra el COVID-19. En cuanto a Ciccerco, sí, COVID-19 no es que haya realmente ningún reporte importante de coinfección, sin embargo, es una para demostrar cómo investigadores que antes se dedicaban a enfermedades parasitarias, ahora están dedicando todos sus esfuerzos a la investigación en COVID-19. Por ejemplo, la doctora Eda Ciuto de la Universidad Autónoma de México, que trabajaba en la producción de vacunas para la cisticercosis a nivel veterinario, pues actualmente está desarrollando una vacuna contra el COVID-19, una forma de dosificar un medicamento y una prueba serológica para allá en México. De manera que hay menos investigadores dedicados a las enfermedades parasitarias porque ahora se están dedicando a la ayuda, al control de COVID-19 en los diferentes países. Por otro lado, este tipo de enfermedades necesita recursos para el diagnóstico por imágenes, por rayos X, tomografía axial hospitalizada, resonancia magnética y todos estos diagnósticos por imágenes, pues se están concentrando principalmente para pacientes con COVID-19. Entonces pudiesen verse afectados los pacientes con otras enfermedades parasitarias. En cuanto a filariasis y COVID-19, se ha reportado casos de coinfección y se han visto agravados tanto la COVID-19 como la filariasis. En el caso de oncocercosis que afecta a la vista y a la piel, el tratamiento de elección es la ivermectina y la ivermectina ha sido señalada como posible medicamento para su uso en COVID, por lo tanto pudiese estar restringido para su uso en oncocercosis de ser aceptada como medicamento de elección para COVID. En cuanto a la coinfección toxoplasmosis y COVID-19, es importante tener en cuenta que al estar el sistema inmunológico comprometido, toxoplasma es un parásito oportunista y se puede hacer más virulento, más agresivo. De hecho, ya ha sido reportado en un artículo una covariación negativa entre toxoplasmosis y COVID-19, es decir, tanto los síntomas de toxoplasmosis se agravaron por la infección de COVID y a su vez COVID produjo que se agravaran los síntomas de toxoplasmosis. Otra de las consecuencias de que todos los recursos estén destinados al control de COVID-19 en la mayoría de los países es la disponibilidad de tratamiento. Ya hablamos de la ivermectina, que es tratamiento de elección para ciertas enfermedades por el tratamiento y que pudiese verse restringida de ser aceptada para COVID. Hay una disminución de los recursos y estos medicamentos, que la mayoría son importados, pues no se están trayendo con la cantidad suficiente y los programas de control, pues no están, digamos que trabajando adecuadamente para atender a estas enfermedades parasitarias, ya que la mayoría de los recursos están destinados al control de COVID-19, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países. De manera que se observan problemas de infraestructura y recursos para el diagnóstico y los programas de control. Hay pocos centros para hacer los diagnósticos por imágenes, para el diagnóstico inmunológico, molecular, muchos equipos dañados por falta de mantenimiento, los exámenes son costosos, los reactivos son costosos, no llegan al país, equipos sin mantenimiento, pocos laboratorios con la infraestructura necesaria y escasez de recursos, ya que la mayoría de los recursos están concentrados en el control de COVID-19. Por lo que se ha observado una proliferación de vectores transmisores de los diferentes parásitos con el riesgo de que hayan aumentos de incidencia y prevalencia de los mismos debido a la escasez de recursos de estos programas de control, ya que los recursos están concentrados en COVID-19. Agradeciendo la invitación, les presento mi grupo de trabajo y agradezco también la colaboración de los diferentes grupos que trabajamos en conjunto y a nuestros colaboradores internacionales, los cuales nos ayudan en estos tiempos de pandemia, en que los recursos son muy escasos, a poder mantenernos en la investigación de estas enfermedades parasitarias que, aún en tiempos de pandemia, necesitan ser atendidas por el bien de la salud de la población. Por su atención, muchísimas gracias. Sigan acompañándonos en nuestras últimas jornadas científicas, Dr. Arnoldo Caballón.